Nosotros tenemos una matriz A, que es una matriz de 3 por 3, ¿sí? Una matriz en base canónica de la proyección ortogonal de R3 sobre este subespacio, ¿no? Bueno, todo un capítulo aparte de la que habla la materia, etcétera, etcétera. Y dice, esto, bueno, una parte del ejercicio dice, hallar todas las soluciones por cuadrados mínimos de la ecuación A por X igual a 1, 0, 1 y determinar la norma mínima, ¿sí? Entonces, pensemoslo de la siguiente forma, ¿no? ¿De qué se trata este problema? Primero, básicamente que si estamos hablando de soluciones de este estilo, ¿sí? Nosotros lo que podemos pensar es en cómo encontrar esa solución por cuadrados mínimos del sistema. Obviamente que lo que está planteando el problema justamente es que esto no tiene solución y que lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la solución más favorecedora del problema, ¿no? Entonces, vamos a la teoría. Fíjense, este archivo también está en la descripción del video que dice link, hoja de fórmulas, véanlo, que es muy bueno. Tiene un resumen bien, bien acotado como para que ustedes puedan sacar lo que necesitan de acá. Vamos acá a la parte de lo que serían matrices o, por ejemplo, cuadrados mínimos, ¿no? Entonces, no es, ya les digo, no es un tema para asustarse, ¿sí? Vamos a ver qué necesitamos. Fíjense lo siguiente, ¿no? Hay toda una teoría con cuadrados mínimos, pero primero vamos bien al grano con lo que nos piden, ¿sí? Porque, ya les digo, no hay que perderse demasiado en la teoría. Lo que pide es las soluciones por cuadrados mínimos y luego la norma mínima. Entonces, la idea acá es justamente, ¿qué es la norma mínima? En este caso, la norma mínima sería, de alguna forma, ¿sí? El error, ¿sí? O la distancia que tiene esa solución con respecto, ¿sí? A la hipotética solución ideal que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, eso sería como la idea. Cuando habla de todas las soluciones, bueno, básicamente vamos a pensarlo como un sistema y luego la norma mínima es estrictamente la que minimiza esa distancia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, cuando vamos a la teoría, ¿no? Vamos a ver acá el superrésumen. Lo que decimos es lo siguiente. Está bueno este dibujito como para que se entienda, ¿no? Pero no me quiero meter mucho en eso. Nosotros tenemos, la solución ideal sería como la B, pero obviamente no existe. Con lo cual, la solución más cercana es la B sombrero, que es como una solución aproximada. O sea, que esa solución aproximada lo que hace básicamente es pensar el sistema como aquel que tiene menor cantidad de, digamos, de error, ¿sí? O de distancia. Entonces, digamos, si citan, ¿sí? Básicamente pensando en un sistema de este estilo, ¿no? Todo sistema ustedes lo pueden pensar de esta forma, como si fuera A por X igual a B. Que es lo que ustedes tienen acá, ¿no? A por X igual a B. Cuando ustedes lo solucionan, el X sombrero, que es esa solución de cuadrados mínimos, en realidad es ese A hashtag, ¿sí? Que lo estoy sacando, por ejemplo, lo estoy sacando de acá, ¿ok? Toda esta ecuación. Y básicamente todo esto multiplicada por el B original. ¿Qué es el A hashtag? Básicamente es lo que se llama la pseudoinversa, ¿sí? De la matriz. Si ustedes van a resolver esto con, esto es pseudoinversa de A. ¿Sí? En este caso todo esto es lo que nosotros en este caso llamamos A hashtag, ¿sí? Para tener en cuenta para la norma, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes tengan que considerar acá, si lo van a hacer con Wordframe, la hashtag se puede sacar haciendo todos estos pasos, ¿sí? Por ejemplo, tomar la matriz A, transponerla, multiplicarla por A, sacar el inverso. O sea, es muy mecánico esto. Con lo cual, sugerencia, ¿sí? Usen el software de Wordframe y mito, ¿sí? Con eso ya se sacan un problema encima, ¿está bien? Por lo tanto, en ese caso lo van a tener mucho más cómodo, ¿sí? En ese sentido. Y acá hay un tema con esto. Fíjense, por ejemplo, fíjense cómo está planteada la respuesta, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice el problema? Que básicamente nuestra solución es parte de lo que es, en este caso, el sistema o el sistema S, ¿sí? Que es el que tiene los generadores de coso, más una parte que depende de su espacio nulo, ¿sí? Con los cuales nosotros tenemos nuestro generador. Y nulo, no solamente es el nulo, sino que es la parte, digamos, del complemento ortogonal, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta por lo siguiente. Entonces, vamos a sacar lo siguiente. Por ejemplo, dicho todo esto, primer paso, vamos a buscar o hallar, ¿sí? En este caso, generadores de S, ¿sí? Como para tener una idea con lo que nosotros vayamos sacando. Entonces, por ejemplo, generalmente S, si buscamos la ecuación de S, ¿sí? En este caso, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, para los S, ¿sí? Es lo que conviene hacer. Si es una ecuación, acá es una ecuación con tres incógnitas, ¿sí? Con lo cual eso nos va a dar dos grados de libertad. Entonces, por ejemplo, en este caso el de S, si yo despejo X sub 2, esto me queda menos 2X1 menos 2X3 igual a cero, ¿no? Entonces, cuando hablan de una solución genérica X1, X2, X3, lo que les va a quedar, por ejemplo, es X1. Después tenemos menos 2X1 menos 2X3 y X3. Con lo cual, en su espacio S, generado, si yo armo dos vectores, uno que tenga solo X1 y luego otro que tenga solo X2, X3. En este caso, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente, ¿no? X1 nos queda con 1 menos 2, 0 y luego X3 nos queda con 0 menos 2, 1, ¿sí? Y ya tenemos generado nuestro sistema. Luego de acá, lo que podemos hacer es sacar el S ortogonal. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Lo que vamos a sacar, como lo dice el problema, ¿no? Porque parte de la teoría dice lo siguiente, ¿no? Que nuestra solución en el subeespacio nulo, subeespacio nulo pertenece, ¿sí? Como dice acá, a este subeespacio de columna de complemento ortogonal. Entonces, por ejemplo, también vamos a encontrar, ¿sí? Allá las bases de S ortogonal. Entonces, en este caso, para S ortogonal, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un vector ABC, ¿sí? Que pertenece a S ortogonal, tiene que ser ortogonal a los dos generadores de S. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo esto es que ABC, ¿sí? En producto con el 1 menos 2, 0, me quede con 0. Y a su vez que el ABC, en producto con el 0 menos 2, 1, me quede con 0 también. Entonces, esto lo pueden sacar con Wordform, no hay problema. Si vienen acá y ponen ABC, escriben el vector como siempre, hacen la multiplicación. Por ejemplo, en este caso, que vamos a tener 1 menos 2, 0, ¿sí? Igual a 0. Y luego vamos a tener el otro que es ABC por 0, 2 menos 1. 0 menos 2, 1, ¿no? Ahí vamos a copiar toda esta parte. Igual a 0 también, ¿no? Entonces, venimos de este lado. No sé cuánto nos queda. Estas son cuentas sencillas. Pero ya les digo, todo lo que puedan ahorrarse es mejor porque va a quedar bastante mejor. Y otra cosa, a ver, en este caso, por ejemplo, fíjense, no me tomó el sistema. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la sintaxis no fue la eficaz. Entonces, recuerden siempre tenerlo presente, ¿sí? Pero los programas, sobre todo este, son bastante sensibles, ¿sí? Entonces, o se escribe bien o mejor pasas de largo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Que es ortogonal. Si nosotros lo tenemos generado por ABC, pero, por ejemplo, A vale 1. Luego tenemos A sobre 2 y luego tenemos esta parte. El S ortogonal va a estar generado, en este caso, si saco factor común A, ¿no? Por 1, 1 medio, 1. Y si quiero usar un vector un poquito más elegante y le saco la parte fraccionaria, multiplico todo por 2 y me queda esta sección. ¿Está bien? Entonces, me queda esto que es el S ortogonal, que en este caso es el núcleo, ¿sí? O el subespacio nulo de la matriz con la que empecé a trabajar. Entonces, fíjense cómo cierra todo. ¿Sí? Siempre, siempre es parte de lo mismo. ¿Está bien? Y luego, en este caso, nosotros lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Para nuestra solución es que, para nuestro caso, ¿sí? De lo que vamos a tener con la solución es lo siguiente. Sí, hay toda una teoría, ¿sí? Que nosotros vamos a ir desarrollando, pero, básicamente, yo voy a ahorrar ese paso, ya que tenemos la parte teórica, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Bueno, nosotros vamos a tener que B menos A sub X, ¿sí? Pertenece a su espacio columna de A. Lo que vamos a tener en este caso, por ejemplo, es que si hacemos las cuentas con el mío ortogonal, ¿sí? Que es justamente el que nosotros estamos sacando, tenemos que hacer la multiplicación por la sedu inversa. Acá hay todo un tema, ¿sí? Aclaro. ¿Por qué? Porque, básicamente, nosotros no tenemos la sedu inversa de A. Entonces, esto, en teoría, ¿sí? Tenemos que pasar un poco por ese lado, ¿sí? Pero acá dice, por ejemplo, que es la proyección ortogonal de R3 sobre el subespacio tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos herramientas como para poder encontrar la proyección de R3 sobre el subespacio tanto. ¿Por qué? Porque tenemos que cualquier vector de R3, ¿sí? Pensarlo como que tiene una parte en S y otra parte, ¿sí? En el S ortogonal, ¿está bien? Bien, entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener en cuenta, por ejemplo, sería lo siguiente. Nosotros tenemos que pensar que si hacemos el desarrollo de la cuenta, y esto lo voy a hacer brevemente, nosotros vamos a tener nuestra solución de cuadrados mínimos, que es A por X sombrero, que es igual al B, ¿sí? A esto vamos a multiplicarlo por la traspuesta. Esto es bastante mecánico, estos pasos que voy a hacer ahora. Pero es para que ustedes entiendan por qué después llegamos a la solución que llegamos, ¿no? Entonces, venimos de este lado, ¿sí? A traspuesta por A, básicamente lo que nos va a quedar es que si la matriz, fíjense, si la matriz es la proyección en base canónica sobre su despacio S, hay todo un tema por qué A traspuesta con A nos queda igual. Eso es un pequeño detalle, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo justificamos eso. Bueno, vamos a buscar en la teoría, ¿sí? Proyección, esto lo recomiendo, háganlo siempre. No hagan las cosas en el aire, por favor. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de proyección ortogonal, ¿no? Entonces, en este caso, para la proyección ortogonal, vamos a ver que hay algunos temas. Por ejemplo, en este caso nos va a quedar que esta respuesta va a quedarnos igual que el A. Ahora estoy buscando dónde es que lo podemos justificar, ¿no? Pero, bueno, esa sería la idea. Y lo que nosotros vamos a tener en este caso es que una vez que tenemos esto, vamos acá, vamos a tener que el A traspuesta nos quede igual que el A, ¿sí? Por ser la matriz pedida. Entonces, vamos a tener A por X, A cuadrado por X, nos queda como A por B, ¿sí? Reemplazando en ambos casos. Podemos multiplicar por la inversa de A ambas veces acá para cancelar por lo menos una vez, ¿sí? La expresión y que esto nos quede como A por X, que en este caso nos va a quedar como B, ¿sí? O A por, en este caso nos va a quedar como A por B, ¿sí? Y luego lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que acá, hago un segundito porque creo que nos va a quedar, ¿sí? En este caso lo que vamos a tener es que vamos a tener A por B, ¿sí? Si yo despejo de ambos lados tengo A por X menos B, que es igual a 0. Y este 0 en realidad es el 0 vector, ¿está bien? Con lo cual lo que tenemos es que el X, que es la solución menos el B, ¿sí? Pertenece al núcleo y el núcleo nosotros ya lo sacamos porque es parte de este vector. O generado su espacio por este vector, ¿sí? Entonces venimos acá, lo que vamos a tener es esto, que nos queda el X menos B, ¿sí? En este caso nos queda lambda por todo esto. Con lo cual X va a quedar como B más lambda por 2, 1, 2. Y el X de norma mínima, ¿cuánto nos quedaba el B? Bueno, en este caso el B, que es lo que estoy pintando acá en celeste, ¿sí? Es este vector que es el 1, 0, 1, B nos queda, ¿sí? De esta forma. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener que finalmente nos queda 1, 0, 1 más lambda por 2, 1, 2. Y esa sería la solución. Fíjense que son infinitas soluciones. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de que son infinitas soluciones? Porque justamente como ustedes ven, hay un parámetro que depende de lambda. La lambda es cualquier número, en este caso, que nosotros consideramos perteneciente a los reales. Con lo cual, si uno graficara esta recta, no lo pide el problema, pero si uno lo quisiera, lo que generaría es una recta infinita, ¿sí? De puntos. Bien. En este caso, por ejemplo, acá lo que pide después es el valor de norma mínima, ¿sí? Entonces, nosotros en este caso, de las infinitas soluciones, tenemos que pensar cuál es el que tiene norma mínima, ¿sí? Entonces, vamos a ver, porque estas son las infinitas soluciones, como subespacio. Entonces, vamos a plantear, en este caso, cuál es el, de todas ellas, cuál es el de norma mínima, ¿sí? Que pide el problema, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas consideraciones especiales. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que el subespacio columna, ¿sí? Está generado, ¿sí? Por el subespacio, por lo menos en el caso de que, dado que A es igual a la traspuesta, nosotros, ¿qué sabemos? Que el subespacio columna genera la imagen de A. Pero en este caso, por el hecho de que A es igual a traspuesta, se da la casualidad también de que esto nos genera también el espacio fila de la matriz. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que pensar lo siguiente, ¿no? Yo acá busqué dos generadores de S, lo vuelvo a copiar, ¿sí? Que en este caso me pueden quedar de esta forma. Yo, digamos, me quedan de esta manera. Yo voy a usar los que piden la resolución porque son un poquito más amplios, ¿está bien? Entonces, que son equivalentes, ¿no? S me queda generado, en este caso, por el 1, 0, menos 1. Y luego tengo el 0, 2, menos 1, ¿sí? Pero lo mismo que yo había elegido hace un rato. Entonces, ¿qué le ocurre? Que la solución pertenece a su espacio fila y tiene, para que sea de norma mínima, justamente yo tengo que resolver cuáles son los coeficientes que me resuelven ese sistema. Entonces, yo te digo, bueno, yo te decía que la solución, ¿sí? Era esa expresión, digamos, con una incognita que yo había sacado. Pero, a su vez, si pertenece a su espacio fila, que es esta matriz, ¿no? Yo lo que tendría que pensar es que esta solución es una combinación, ¿sí? De los vectores que generan este subespacio. Entonces, si son dos vectores, va a ser combinación de dos escalares, ¿no? Entonces, vamos a tener A por el 1, 0, menos 1, que es el primero, más B por 0, 2, menos 1. Entonces, en este caso vamos a tener 1 más 2 lambda, ¿sí? Luego tenemos lambda, luego tenemos 1 más 2 lambda, ¿sí? Y, oipa, y en este caso lo que vamos a tener acá es que esto nos queda A, luego tenemos 2B, y luego tenemos menos A más B, ¿sí? Lo que hay que hacer acá es igualarlo como sistema, ¿no? Entonces, yo voy a plantear todas las ecuaciones, igualando componente a componente. Entonces, por ejemplo, vienen acá Wolfram, que siempre nos salva, ¿sí? En vez de usar lambda, voy a usar B, ¿sí? Por decir algo. Entonces voy a poner A es igual, ¿sí? A 1 más 2B. Esta es la parte más aburrida, pero, bueno, ahí está muy fácil. Después tenemos, por ejemplo, esta parte en verde que es lambda y 2B. En este caso me queda D es igual a 2B. Y luego, en este caso, esta parte, por ejemplo, el amarillo, que es 1 más 2 lambda, que me queda menos A más B. Entonces tengo 1 más 2B, ¿sí? Que es igual a menos A más B. Vamos a ver cuánto queda. Esto, ya les digo, reclutina. Hay que sacarlo. Bien. Y en este caso me queda la resolución, ¿sí? Menos un 0. Tienen números bastante feos, pero... Pero, bueno, es lo que hay. Bien. Y luego vamos a tener, en este caso, este es el lambda, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer acá, básicamente, es que el X es... Digamos, podemos reemplazar uno o el otro lado, eso no importa. Pero, básicamente, el X mínimo nos va a quedar, como que le pongo un M, ¿sí? En este caso, nos va a quedar como un 1 noveno, ¿sí? Al momento de reemplazar. Luego tenemos menos 4 novenos y luego tenemos 1 noveno nuevamente. Entonces, esta sería la solución. ¿Está bien? Y así, de hecho, terminaste. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o Paypal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares. Muy recomendable. Hola, soy Rodrigo. Doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Podés buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales. Así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir evaluando las clases. Un abrazo grande y muchos éxitos.